Fuego por todos lados, los minutos pasaban y las llamas devoraban todo lo que encontraban en el interior de un edificio en el centro de San Salvador. Estos son los detalles del último gran incendio de 2022. Las voraces llamas y las densas columnas de humo daban testimonio del siniestro. Aproximadamente a las 9 de la mañana con 29 minutos, el incendio se generó en un edificio ubicado en la calle Arce, en el centro histórico de San Salvador, que en cuestión de minutos se propagó dentro del inmueble. Nos avisaron de la emergencia a eso de las 9 y 29 de la mañana. Nuestra primera unidad salió 30, 45 segundos después y luego desde ese momento estamos en las labores de extinción. Estos incendios se nos propagan a grandes velocidades porque tenemos material altamente combustible en este caso y material inflamable también. Para poder sufocar las amenazantes llamas, fue necesaria la intervención de más de 45 bomberos, además de la colaboración de elementos del equipo táctico operativo de protección civil. Tenemos 5 motobombas extintoras, tenemos más de 25 bomberos, tenemos 30 equipos tácticos, personal de ANDA que nos está abasteciendo con el vital líquido, tenemos personal también de la Cruz Roja, en fin, estamos las instituciones del sistema nacional de protección civil empeñados en las labores de extinción. Primeramente lo que hemos dado son dos equipos de extinción hospitalaria, dos ambulancias y tenemos tres pipas en el lugar. Nosotros hemos aportado tres pipas, pero en el lugar hay alrededor de ocho pipas aquí, tanto las de ANDA, las de alcaldía y las tres de nosotros en coordinación, todo de protección civil. Comerciantes y compradores vivieron momentos de pánico. Toda la gente comenzó a salir para acá, asustada porque de repente, porque el ligero agarró juego ese volado, el ligero se vio el humo de las ventanas, salieron, pero así, rápido, salió el puño y lañaron todo, a ratito, como quizás unos 20 minutos ya venían los bomberos. Fue bien traumante porque la verdad, ¿qué estará pasando? ¿Cómo se habrá dado eso? Muchas incógnitas que surgieron de nosotros, pero igual, lo primero que fue, como le digo, fue evacuar. Cuerpos de socorro también llegaron a la zona y atendieron al menos a tres personas que sufrieron crisis nerviosa. Se han atendido, pues, tres personas de dicho negocio, dos de ellos son empleados que se encontraban ya dentro de las instalaciones con crisis nerviosa y de igual manera, pues, uno de los propietarios de nacionalidad asiático que fue atendido, pues, también acá en el lugar. Ninguno de ellos ha sido necesario, pues, el traslado hacia algún centro asistencial. Fue cerca de las dos de la tarde cuando las autoridades informaron que el incendio había sido controlado, más no sofocado. Con imágenes de Gesiel Palacios, Eduardo Rivas, Noticias Cuatro Visión.